Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos a esta hora. Estamos listos con los detalles y el reporte completo del pronóstico del tiempo a través de Milenio Noticias. En la imagen del satélite podemos observar escasa nubosidad hacia el norte, a ciertos puntos del noroeste, también del territorio nacional. Asociado al paso de la corriente en Chorro, bueno, pues afecta con nubosidad media y alta hacia la parte del occidente, algunos puntos del centro, también algunos puntos del norte y del noreste del territorio nacional, con algo de nubosidad y algunos chubascos de forma ocasional hacia estas mismas regiones. También hablamos de este sistema frontal o este frente frío que afecta hacia la parte del norte, hacia el sur, sureste de los Estados Unidos o del territorio tejano, afectando hacia el noreste del territorio nacional, sobre todo Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas. Y esto atraviesa hacia el Golfo de México y afecta también hacia la parte norte de Veracruz o hacia el sureste del territorio nacional. Por lo pronto, vámonos con los detalles para la Ciudad de México durante este domingo. Veintitrés grados es el valor máximo que estaremos alcanzando, condiciones de cielo medio nublado y así continúan las condiciones también para este lunes y martes de inicio de semana, mínimas de diez, con máximas de veinte a veintiún grados ya en el transcurso de la tarde. Para la Ciudad de Monterrey, bueno, pues viéndose afectado en algunos lapsos de la jornada con algo de nubosidad variable, lluvia o llovizna de manera ocasional y algo de neblina. No se descarta en el transcurso de esta jornada mínima de once, con máxima de dieciséis a diecisiete grados únicamente en el transcurso de la jornada para que lo tenga en cuenta, aunque le tenemos buenas noticias porque estas condiciones van mejorando conforme avanza la semana. Cielo medio nublado, parcialmente soleado para lunes y martes, mínimas de doce a catorce grados con máximas de veintidós a veinticinco grados centígrados ya en el transcurso de la tarde. Para la Ciudad de Guadalajara, veintiséis grados durante la tarde de este domingo, condiciones de cielo medio nublado y así continúan las condiciones para este lunes y martes con mínimas de siete y máximas de veinticuatro, veinticinco grados en el transcurso de la tarde. Mientras tanto, observamos los detalles para las partes del centro y sobre todo hacia el sur del territorio nacional, donde hablamos de condiciones de cielo parcialmente soleado, medio nublado en gran parte del sur, esto sobre todo hacia Querétaro, Tlaxcala con mínimas de siete y máximas de veinte a veinticuatro, veintiocho para el área de Oaxaca, treinta y tres para Huatulco, Acapulcos y Huatanejo también para el área de Manzanillo, Morelia siete con veintitrés y catorce la mínima con máxima de veintiocho para el área de Cuernavaca con condiciones de cielo parcialmente soleado. Estas condiciones son las mismas que se reportan durante este domingo por la tarde para el área de León, veintidós grados es el valor máximo y así se mantienen las condiciones para lunes y martes con mínimas de siete y máximas de veintiuno, veintidós grados en el transcurso de la jornada. Para Puebla, máxima de veintidós, cielo medio nublado durante este domingo. Son condiciones que también se reportan para este lunes y martes, mínimas de seis, con máximas de veinte, veintiún grados en el transcurso de la tarde. Mínima de tres, un ambiente frío en el lo que va de la mañana de este domingo, veinte grados es el valor máximo durante la tarde para el área de Toluca, condiciones de cielo medio nublado y estas condiciones que también se reportan para lunes y martes. Un ambiente frío, sobre todo en las primeras horas de la mañana de estos próximos días, mínimas de tres, con máximas de diecinueve a veinte grados ya en el transcurso de la tarde. Nueve con veintidós para este domingo en Pachuca, condiciones de cielo medio nublado y son condiciones que también se hacen presentes para lunes y martes, mínimas de siete y ocho con máximas de veintiuno a veintidós grados ya en el transcurso de la tarde. Ahora observamos los detalles para el noreste del territorio nacional, donde es también aquí donde afecta este frente frío con algo de nubosidad y algunos chubascos o precipitaciones, hacia el área de Corpus Christi máxima de diecisiete, también para Reynosa, nubosidad variable, eso también para Ciudad Victoria y para el puerto de Tampico con valores máximos de dieciocho a diecinueve grados en el transcurso de la jornada y las precipitaciones no se descartan durante este domingo. Son los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo, regreso más adelante con más información, que tengan un excelente día.